El titular de la OEA, José Miguel Insulza, estuvo en Paraguay encabezando una misión de este organismo internacional y se reunió con los dos presidentes, con el destituido Fernando Lugo y con el actual Federico Franco y la semana que viene va a dar un informe. Pero Pedro nos va a contar El Salvador también, que tiene alguna vinculación con Paraguay, el tema. Tiene una vinculación porque nosotros desde esta columna le dijimos que hay que prestar mucha atención a estos movimientos destituyentes que hay en América Latina y que es difícil calificarlos como golpe de Estado, hay todo un debate alrededor de esto. Como en el caso de la destitución del presidente Fernando Lugo, que recordemos el jueves mismo cuando la Cámara de Diputados presentó el escrito para destituir al presidente Fernando Lugo, nosotros le decíamos acá, esto es un golpe de Estado parlamentario. ¿Qué está pasando en El Salvador? Sin entrar en los detalles técnicos que serían demasiado complejos de explicar, hay nuevos magistrados en la Corte Suprema, nominados por el Parlamento y por supuesto por el Poder Ejecutivo. Ahora sectores oposición al presidente Mauricio Funes, que tiene el apoyo del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional en el Parlamento, lo están acusando de realizar un golpe de Estado técnico al nombrar a estos jueces. Y utilizo las palabras que la Cámara de Empresarios Privados está utilizando justamente para acusar al presidente Mauricio Funes. Así lo dicen, golpe de Estado técnico. Y además lo acusan de pisotear la Constitución. Es justamente los argumentos similares que se utilizaron en el caso de Honduras, en el caso de Paraguay, en más de una oportunidad, hasta concluir con la destitución del presidente Fernando Lugo. Les decimos, no son golpes militares donde aparecen las Fuerzas Armadas, destituyen al presidente, cierran el Parlamento, prohíben los partidos políticos, lo que nosotros conocimos en la década 40, 50, 60, 70 e incluso 80 del siglo pasado. Tienen otras características. Buscan forzar la legalidad. Lo que plantean, y esto lo hemos dicho, muchísimas oportunidades, es que el presidente viola la Constitución. Y por eso hay que destituirlo. También lo vimos en Ecuador, también lo vimos en cierta medida en Bolivia. Y ahora está ocurriendo en El Salvador. Hay que prestar atención a lo que está pasando ahí, porque parece muy alejado de nosotros, como lo fue en el caso de Honduras. Pero no lo es. Es parte de América Latina y sin lugar a dudas que tiene influencia. Vamos a la etapa latinoamericana, que está vinculada al tema, porque viene de Ecuador, lo van a ver en la etapa del diario El Telégrafo de Guayaquil. El gobierno de Ecuador evalúa el cierre de las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida por sus siglas USAID. El problema no son sus obras sociales, sino su injerencia política al financiar proyectos que supuestamente fortalecen la democracia, pero ayudan justamente a sostener grupos opositores. Por eso hoy elegimos el diario El Telégrafo de Guayaquil en sintonía con lo que comentábamos del Salvador y de Paraguay.